Mimí, ¿estás soñando o estás despierta? ¡Ay, ay, 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 qué niña! Pues la verdad es que estoy soñando despierta. Trataba de imaginar todas las historias que podría contarme el caracol que llevas en tu oreja. Ah, pues este caracol es muy especial. Pues ha vivido en muchísimos mares. Te lo presto. Póntelo y escucha con atención, para que nos digas lo que te cuenta. Me está hablando, me está hablando sobre una leyenda acerca de siete truenos y de un niño. ¿Un niño? Ah, eso no me lo había contado. Cuéntanos, ¿qué dice? ¿Qué dice? Dice, dice que todo empezó en una mañana de verano. Hace mucho tiempo, llegó a las selvas del Totonacapa un muchacho llamado Tajín. Iba por el camino buscando Buya, porque era un chamaco muy malo. Todos salían corriendo en cuanto lo veían venir. Pero ese día, Tajín andaba con suerte. Al dar la vuelta en un recodo del camino, se encontró un hombrecito de barbacana y cejas tan pobladas, tan pobladas, que casi le cubrían los ojos. Y otro más pequeño, muy pequeño. Buenos días, muchacho. Mi hermano y yo andamos buscando a alguien que nos ayude a sembrar y a cosechar. A barrer la casa y a traer agua del pozo. A poner los frijoles y a vigilar que el fuego no se apague. En casa somos siete. ¡Somos los siete truenos! Nos encargamos de subir a las nubes y provocar la lluvia. ¡Nos pondremos! ¡Como suben a las nubes! Exclamó Tajín, que era bastante impertinente y solía interrumpir a las personas. ¡Claro que subimos! Contestó el más pequeño de los truenos. Nos ponemos las capas, nos calzamos las botas, tomamos las espadas y marchamos por los aires, hasta que les ganamos la lluvia. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gritamos llenos de felicidad! Apenas escuchó aquello, Tajín se imaginó haciendo de las suyas entre las nubes, así que les dijo a los truenos. Está bien, iré con ustedes para ayudarles. Los siete truenos vivían en una casita de piedra, encima de una gran pirámide llena de nichos. Cinco hombrecitos de barbas canas y cejas tan pobladas que casi, casi les cubrían los ojos, se asomaron a recibirlos. ¿Quién viene con ustedes, hermanos? Un muchacho que encontramos en la selva. ¿Quién viene para ayudarlos? También para subir, ¿eh? Comenzó a decir Tajín, pero nadie le hizo caso. Después de mediodía, unas nubes se asomaron en la orillita del horizonte. Enormes y grises por el lado del mar. ¡Oh, verán qué rosa! ¡Qué rosa! Muy contentos estaban los truenos. Abrieron su gran arcón de madera y sacaron los trajes de paela. Se pusieron las capas, se calzaron las botas, se ciñeron las espadas. Tajín pudo verlos mientras iban subiendo por los aires, reuniendo las nubes como si fueran los animalitos de un rebaño. ¡No te asustes cuando sofre el viento! ¡Son nuestras capas cuando las agitamos! ¡Ni te esmantes como del álpago! ¡Son nuestras espadas que redumbran en la oscuridad! ¡Ni te hagan chufrir los truenos! ¡Son nuestras botas que retumban contra las nubes! La lluvia comenzó a caer suave y tibia. ¡No permitas que la lluvia se moje! ¡Porque si te desvían después no podrás ayudarnos! ¡No vayas a descuidar los tijoles! ¡Porque se te pueden quemar! ¡Y el baile nos hable el apetito! ¡Ni te vayas a quedar dormido! ¡Pues alguien podría entrar y llevarse nuestra cena! Tajín ya no podía ver a los truenos, pero los escuchaba agitando las capas, blaniendo las espadas, taconeando y gritando de vez en cuando. Sí, la felicidad los desbordaba. Durante algunos días, Tajín fue un ayudante ejemplar, pero tenía solo un pensamiento. ¡Tengo que subir! ¡Tengo que subir! La soñada oportunidad llegó. Una mañana, los truenos se pusieron sus blancos trajes de viaje y le dijeron que debían ir a Papantla a comprar puros en el mercado. No te preocupes, no tardaremos mucho. Antes de que acabe el día, nos verás por aquí. Pero no olvides todo lo que te hemos advertido. Pon los frijoles en la olla, porque el viaje es largo y regresamos con hambre. ¡No vayas a descuidarte ni dejes la casa sola! ¡No te quedes dormido! ¡Sobre todo, no vayas a permitir que se apaguen las brasas! ¡Sí, sí, 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 sí! Tajín dijo que sí a todo, pero apenas quedó solo, corrió al arcón, robó los trajes de los truenos y se lanzó nubes arriba. Empezó a bailar, pero sus pasos no eran acompasados como los de los truenos. ¡Cai, caí, 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 caí! Eran torpes y descompuestos. ¡Azaron un viento terrible! Entre relámpagos y truenos, desataron una tormenta devastadora. Apenas los truenos iban llegando a Papantla, un verdadero vendaval les arrancó los sombreros. ¡No, las nubes! ¡Miren las nubes! ¡El muchacho! ¡Esto lo hizo el muchacho! ¡Ese raso! ¡De seguro ni siquiera puso los pejoles! ¡Mejó la casa! ¡Acabará con el mundo! ¡Ay, qué miedo! Mojados de la cabeza a los pies, regresaron a toda prisa. ¡Vamos! 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 Cuando entraron a su casa, sintieron que iban a desmayarse. ¿Qué es esto, el muchacho? Las botas, capas y espadas tiradas en desorden. ¡Pues tú! ¡Aclotamos en un charco! ¡No te calles quemados! Había solo ceniza entre las tres piedras del fogón. En cuanto Cajillo venía a los truenos, salió corriendo. Trepaba, se escondía, saltaba, se escabullía, burlaba a sus perseguidores. Y con tanto movimiento, con tanto taconeo, con tanto agitar las espadas y las capas, la tormenta riqueaba más y más. Pasaron muchas horas antes de que los truenos lograran atrapar a Cajillo. ¡No soy yo, hermano! ¡Calma, hermano, calma! ¡Hasta con un buen castigo! ¡Vamos, Cajillo, traidón! Tras discutir un buen rato, llegaron a una decisión. Ataron fuertemente al muchacho y lo llevaron al mar para echarlo al lado. Bien adentro lo tiraron. No querían que pudiese regresar. Desde entonces, allí vive Cajillo, deseando más aventuras. Abandona las profundidades marinas. Surge cabalgando el viento, y hace galopar las nubes, y desbarata los cielos en una lluvia incontenida. Mientras las tormentas se suceden sin respiro. Los ríos se desbordan, los árboles se desplomen, los caminos se desmoronan, las cosechas se pierden. Deben entonces, los siete truenos, preparar de nuevo a las nubes de tormenta para capturar a Tajín. Tajín el huracán, como le dicen también. T Champaño-Jajín, certainly a las nubes de tormenta para capturar a television en unacedaderofino. Así que lo hubiera capital de Con�ocería en la escurrasculación en una sonrote. Pero también se falta el truenos.